¿Qué es la satisfacción de la oratoria? Que ojalá se forme en base a los principios cooperativos. El nivel de alto nivel, los jóvenes, la participación de cada uno de ellos, la preparación excelente. Por eso es que he manifestado que los tres puestos deberían ser considerados tres primeros lugares. Y de ahí, de esa manera es que les vamos a incentivar a los jóvenes participantes. Sí, el día de mañana es el evento. Bueno, primeramente la experiencia fue muy emocionante, fue muy alegre. Porque aparte de la preparación, ardua preparación que tuve de parte de mis maestros, y también de mi parte y el apoyo incondicional que estos tuvieron en mi vida, en realidad fue muy fuerte. Fue algo principal que constituyó para que yo pudiera ganar este concurso y hacerme merecedora de este gran premio. Y la experiencia de que sigan habiendo instituciones, que sigan habiendo esta clase de concursos, que no solamente van a motivar a lo que sería a nosotros los jóvenes, sino que están siendo pioneros de algo que en serio va a pasar por los siglos de los siglos, que es la cultura. Lo cultural, lo que es referente a esto, entonces el laboratorio me parece que es algo increíble. Y la experiencia es que animo a todos los jóvenes que tengan este talento, este don, que sigan adelante porque todos nosotros somos ganadores, desde lo más profundo de nosotros. ¿Cuántos años en el laboratorio? Pues bueno, el primer concurso que tuve fue cuando estaba en sexto de básica, hace algunos años atrás. Ahorita me encuentro cursando el primer año de bachillerato. Entonces, por esas experiencias que he ganado, que he conseguido también los primeros puestos, creo que también ha constituido. Pero lo más importante creo que es lo interior, porque esto no es algo que se hace, que se mejora, sino es con algo que nosotros nacemos. El tema de aquí fue el cooperativismo en tiempo de crisis y refiriéndonos más a porque podemos ver la semejanza de lo que estamos ahora en los años de 1999, cuando ocurrió el feriado bancario y también cuando ocurrió lo que sería la dolarización. Entonces, es un caso similar. Entonces, la cooperativa nos ha invitado conjuntamente a todos nosotros a dar nuestro punto de vista, a dar nuestra opinión propia referente a lo que se está pasando ahorita mismo y cómo las cooperativas, que son instituciones financieras y solidarias, nos pueden ayudar a superar todo lo que tenemos en esta crisis, por así decirlo. ¿Para qué fue dedicado tu opinión? Pues bueno, primeramente, para mi Dios, para el Señor, para Jehová, porque principalmente creo que Él es el único que me pudo haber hecho ganar, es el que me inspiró a hacer todo esto, es el que siempre con esas mínimas cosas que a veces no me doy cuenta, es el que hace que mi vida se transforme, es el que hace que simplemente abro mis ojos y tenga que dar... que determina el primero, segundo y tercer lugar.